Una docena de veldades en representación de varios municipios de la región participarán en el evento de belleza que se desarrollará en el marco de las festividades de Girón y cuya elección y coronación se realizará el próximo viernes. En la feria de Girón yo soy la representante del municipio y en la feria competiré con demás niñas de diferentes municipios por el título de señorita Santander para ir a competir en Girardot. Yo creo que mi autenticidad y soy muy segura a mí misma, yo creo que eso fue lo que me hizo dar la decoración. El reinado departamental de turismo continuará mañana con su programación con el desfile del traje de baño y el próximo viernes la velada de elección y coronación de la nueva soberana del turismo. La idea de nuestro señor alcalde, Yonavir Ramírez, es marcar la diferencia. Queremos que nos visiten los turistas, el área metropolitana, darle un vuelco a la feria de Girón porque van a ser esa vez diferentes, van a haber eventos culturales, eventos de recogimiento con la familia. Vamos a tener a todos, todos los integrantes de la familia van a tener la opción para poder participar de esta gran feria. Y también invitarlos al reinado departamental del turismo, que es la vigésima octava reinado que estamos acá realizando en nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal!